Estos están pasados. ¡Vámonos, mamá! ¡Cómo me gusta dormir! ¡Cómo me gusta dormir! Y a la verita del río Entre vareta y caña Y al amanecer el día Y escuchando a mi quitana Y cantando y bailando con... Me quisiste inmolviarte Me quisiste inmolviarte Y me volviste prima Que eres muere Me volviste a querer Zapatito que yo deseo Y yo no me lo vuelva Ya viene el bebé conectando Con el chay, caja, caja Y con el chay, caja Cone el chay, caja Y con el chay, caja ¡Suscríbete al canal! 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 Caballo de Cañero 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 que la gatita con el pío mío y que la gacha con el cacolón y que la gacha con el cacolón ¡Gracias por ver el video!